Hola, en este vídeo vamos a explicar en qué consiste la presión osmótica que se da en los tejidos de los seres vivos. Vamos a representar con este diagrama una membrana celular, ya que las membranas celulares funcionan como membranas semipermeables, es decir, permiten el paso de sustancias, pero no de todas las sustancias. Por ejemplo, no permiten por lo general el paso de sustancias muy grandes o de sustancias con carga eléctrica, pero sí permiten el paso de agua y dado que tanto el exterior como el interior citoplasmático son disolución acuosa, se va a producir un flujo de disolvente como es el agua, pero no desoluto para equilibrar ambas concentraciones. Para una determinada sustancia, la situación que se crea es tal que a ambos lados de la membrana celular habrá una determinada concentración de dicha sustancia, generando así la denominada presión osmótica, que es la que impide el flujo de agua a través de la membrana. Veamos un ejemplo. Para una determinada sustancia, si a ambos lados de la membrana hay la misma concentración de dicha sustancia, la presión osmótica para esa sustancia es la misma tanto en el interior como en el exterior. En ese caso se habla de medio isotónico, pero si en el interior de la célula hay más concentración de dicha sustancia que en el exterior celular, decimos que el interior es hipertónico respecto al exterior, que sería hipotónico, y se producirá un flujo de agua desde el exterior hacia el interior para intentar igualar las concentraciones. Por el contrario, si la concentración de sustancia es mayor en el exterior celular y por tanto es un medio hipertónico respecto al interior celular, se producirá un flujo de agua desde el interior, que es el medio hipotónico, hacia el exterior celular para intentar igualar las concentraciones.